La flor del ceibo. Según cuenta la leyenda guaraní, la flor del ceibo nació cuando Anahí fue condenada a morir en la hoguera, después de un cruento combate entre su tribu y enemigos. Por entre los árboles y la selva nativa corría Anahí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo silvestre que bañaba las aguas oscuras del río Barroso. Y Anahí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, en tanto callaban los pájaros para escucharlo. Pero un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas que allá hacía el norte estremecía en el aire. Retumbó en la espesura el ruido de las armas y hombres extraños de piel blanca remontaron las aguas y se internaron en la selva. La tribu de Anahí se defendió contra los invasores. Vio caer a sus seres queridos y esto le dio fuerzas para seguir luchando, para tratar de impedir que aquellos extranjeros se adueñaran de su selva, de sus pájaros, de su río. Un día, en el momento en que Anahí se disponía a volver de su refugio, fue apresada por dos soldados enemigos. La llevaron al campamento y la ataron a un posto, para impedir que huyera. Pero Anahí, con maña natural, rompió sus ligaduras y valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar muerte al sentinela. Después intentó buscar un escondite entre los árboles amados, pero no pudo llegar muy lejos. La apresuraron nuevamente. La juzgaron con severidad. Anahí, culpable de haber matado a un soldado, debía morir en la hoguera. La indiecita fue atada a un árbol, de anchas hojas, y a sus pies apillaron leña, a la que dieron fuego. Las llamas subieron rápidamente, envolvieron el tronco del árbol y su cuerpo. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anahí comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra a la que entregaba su corazón antes de morir. Su voz dulcísima estremeció a la noche, y a la luz del nuevo día, pareció responder a su llamada. Con los primeros rayos del sol, se apagaron las llamas que envolvían Anahí. Entonces, los rudos soldados que la habían sentenciado, quedaron mudos y paralizados. El cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores rojas, como las llamas que la envolvieron, maravillosas como su corazón apasionadamente enamorado de su tierra, adornando el árbol que la había sostenido.